A través de esta actividad presentamos la creatividad, algo importante para los pueblos. El que hemos estado concentrado en el sistema de control rural. A través de su cuchilla, los hay tan llamados, podemos lograr ese momento de creatividad. Nuestros hijos se rodean de un ambiente de tolerancia, de recuperación, de agresión, de discriminación, dejando a un lado los niños que pueden ser públicos. Y muchas nos ayudan a pensarles, algo que es para la realidad de la gente que no está adaptada. También tenemos la posibilidad de traer las dos dedos a Puebla, un colectivo de madrugada de Malagares. Es un sitio cubierto y es un marido que hace ciertas posibilidades en el campo. Gracias. 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 Gracias.